de este espectáculo. Decenas de personas tuvieron la oportunidad de convertirse en directores de orquesta luego de encontrarse con una llamativa intervención urbana en el barrio La Starria. Mientras que anoche, gracias a efectos especiales, la Biblioteca Nacional ardió en llamas. Lo siguiente es parte del cierre del festival Hecho en Casa, una iniciativa que busca interactuar con la ciudad y sus transeúntes a través de sus obras. No son directores ni profesionales, son peatones que en su recorrido por el barrio La Starria se encontraron con esta sorpresa. Esto es parte del cierre del festival de intervención urbana Hecho en Casa, una iniciativa que busca llevar el arte a las calles para que el público interactúe, tal como lo hizo Juan, quien sufre de síndrome de Asperger y vino especialmente desde Puente Alto para ser parte de esta obra. Su sueño siempre ha sido tocar una orquesta, siempre. Y entonces cuando yo leí en el diario que se iba a dar esta ocasión, no lo pensé. Para los espectadores y para los que se animan a dirigir, es una gran experiencia. Yo creo que va a ser inolvidable. Pasa a ser una metáfora del acceso a la educación, el acceso a la cultura, permitiendo que gente que normalmente tal vez no hubiese podido acceder a este tipo de arte, ahora pueda hacerlo. Decenas de otros chilenos y extranjeros más tuvieron la oportunidad de tomar la batuta y convertirse por unos minutos en directores de orquesta. Quien también pudo ser parte de esta escena fue Javier Miranda, quien incluso dirigió una pieza especial. La gente se entusiasma con esto. Yo creo que todos en el fondo tenemos alma de artista. Así como esta obra, son decenas de otras intervenciones las que ya se han tomado en nuestro país. Tan solo este viernes la Biblioteca Nacional sufrió un drástico cambio en su fachada, la que ardió en llamas, aunque no literalmente. Luces desde su interior hicieron posible esta imagen. Tal como ocurrió con el Palacio de la Moneda, que fue utilizado como pantalla para proyectar un espectáculo para el Bicentenario, o el propio río Mapocho, que durante las noches de verano proyectaba imágenes artísticas. Las calles son de todos, son bienes de consumo público, y por eso tenemos que aprovecharlo y tenemos que tener las ganas de salir también. A veces uno puede quedarse en la casa viendo tele, pero si sales para afuera te puedes encontrar con sorpresa, y eso es lo que pretendemos hacer con estas intervenciones. Una tendencia que viene para quedarse y que motiva a los transeúntes a estar mucho más atentos a la hora de recorrer Santiago. Natal en Brasil fue nuevamente el escenario de Cruzex, el ejercicio militar aéreo más importante de América del Sur. En él, pilotos de Chile, Estados Unidos y Francia, entre otros 12 países, ensayaron...